Hola, soy Andrea y estoy en el Instituto Canceli, he hecho la clase de segundo B y os vamos a enseñar la coca. Tiene dos partes, los voy a hacer completos. La primera parte es la más sencilla, palmada, palmada, tres toques, palmada y a la derecha. Y la segunda parte es la más complicada, palmada, tocojo, abajo, abajo, abajo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!